... ¿Qué pasará? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y la colla que tiene la mejor camiseta es la colla Borreguet. Puseu, por favor. Como fan de merchandising y son muy, muy, muy originales, el premio de la mejor foto, que no es la mejor foto, porque no hay alguna foto, es... ¡Lopatato! 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 Gracias a todos por participar, y ya les vamos a seguir en la noche. ¡Buenas noches! ¡Gracias! En buenas incisiones sin esperar a la canción